Jaime, ¿estás mis colitas? ¿Estás esperando el show de la Romina? Es bueno, fíjate, yo mismo la ayudo armar. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no te vas si no querés que te saque patada? ¡Ah, tranquilo! Ya hay dos días con la Romina y ya te sentí al dueño local. Tranquilo, compadre, yo vengo a tomar mi piscola a ver mi narrica. Y en una de esas, hasta, puede que me hagan un cariñito. ¿Qué cortes acá, imbécil? ¿Qué? ¿Crees que porque estáis pololeando con la Romina yo no la puedo ver bailar en pelota? Mira, pobre de ti, que te acerquí a ella, ¿escuchaste? Tranquilo, si no soy yo, va a ser otro. ¿O qué? ¿O acaso no voy a dejar que ella traje, tranquila? Estás tratando a la Romina como si fuera una... No, 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 yo no he dicho eso. Y no se les dice así, se les dice atender clientes, suena harto más bonito, fíjate. ¿Qué? ¿No me creí acaso? ¿Qué es lo que te voy a querer a vos? La Romina nunca haría algo así. ¡Ja, ja! ¿O era vos? ¿Cómo que no? Claro que sí, vos. ¿Eso es lo que dijo la Romina? Che, es muy chata. Pero si yo mismo le conseguí a los clientes. ¿Qué? ¿No te contó? Estamos presentando Amor por Accidente. ¿Tú esperás que yo te crea una cosa así? Eres muy imbécil, ya empiezo. ¡Ja! ¿Qué imbécil yo? Buena vos. Pregúntale al Benny. El Benny le paga una miseria también. El verdadero negocio viene después, compadre. Si es que parece que estáis pidiendo a Crito que te saquen la cresta. Si es que me da lo mismo si me creí o no. A mí lo que me da risa es que la Romina te siga engrupiendo con que ella baila nomás en este local. Si no me creí, ofrécele lucas también a ver qué es lo que te dicen. Cuidado. Cuidadito que aquí ronco yo. Suéltame. Suéltame. Ese es el problema que tenís vos, Cuigo. Eres muy fácil de engrupir. Y se nota que te falta calle. ¡Gracias! 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 No empecéis con chantajes baratos, ¿ah? ¿O qué pretendís? ¿Ponerme entre el espalda y la pared? Bueno, si es verdad lo que me estás diciendo, si tanto me quieres, entonces elige entre la Estela o yo. ¿Y para qué voy a elegir si así tengo lo que quiero? Tengo unos cabros chicos, una familia y una sucursal de lujo, de película, ¿o no? Eso soy yo para ti, ¿ah? Una sucursal. ¿Y qué querés ser otra cosa? ¿Para qué te complicáis la vida? ¿Vos pensáis que si yo me separo en la Estela me voy a casar con vos? Yo casarme contigo, por favor, Manuel, no seas ridículo. Entonces, sigamos como estamos, pues. Mira, yo tengo un amigo, un amigo repaleteado, ¿ah? Que hace diez años tiene una sucursal. Y lo pasa del uno. ¿Para qué no? Eso es vida. ¿Para qué no vamos a complicar? Ah, Regio, estupendo. O sea, tú pretendes tener dos casas, dos mujeres y pasarlo estupendo con las dos. Bueno, sin el pedir no hay engaños, ¿no? Sí, es que resulta que en un momento, una de esas mujeres se aburre y manda todo a la punta del cerro. Pero eso no va a pasar, por cierto, cuñadita. Porque mientras usted no se ponga a pedir cosas imposibles, lo podemos seguir pasando sabrosón. Así que, ¿para qué charla a perder? Pues, lo podemos pasar bien toda la vida. Mira, por favor, dime que no es verdad. Yo necesito escuchar eso, por favor. O sea, que ahora el niñito necesita que yo lo convenza de que no me vendo. ¿Por qué insististe en buscarme, Alex? ¿Por qué? Yo sabía que esto no iba a funcionar. ¿Por qué? Yo no soy una mina para ti. Ah, claro. O sea, con la cara que me dio tu papá el otro día con esta pinta. O sea, obviamente yo... Romina, Romina, escúchame. Yo te ofrecí mi plata para salir de esto. Pero claro, ahora entiendo por qué no aceptaste. Porque una mina como tú debe ganar mucha plata atendiendo clientes, ¿cierto? Ándate de aquí. Yo no voy a dejar que nadie más me trate así. Ándate de aquí. Yo nunca quise tratarte así. Pero ¿sabes qué? Tenés razón. Estaba contando un cuento contigo. No sé qué tienen en la cabeza estos periodistas. O sea, parece que no saben que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Mira, si esos periodistas estaban dentro de la sesión para el juicio, tendrían que ser muy imbéciles para pensar que yo soy inocente. No. Todo está en mi contra, todo. Pero no partas derrotada desde un principio. El juicio está recién empezando. Bueno, por eso mismo. Las cosas se pueden complicar más todavía. Yolanda, miren. El fiscal estableció muchas pruebas de su contra. Me dejan pasar, por favor. Cualquier que quiere saber, no me interesa lo que la gente piensa. ¿Me escuchó? Pero señora, tranquilícese. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, ¿tu trabajo molestarte? Pero puede establecer muchas pruebas de su contra. Señora Darío, por favor, recóntalo. Señor fiscal, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en estos momentos la fiscalía hará cumplir en su máximo rigor las penas del caso. Y así, nuevos adorrantes inocentes no caerán en las manos de gente inescrupulosa como la señora Darío. Señora fiscal, señora fiscal. Vuelva. Isabela. Isabela. Por favor, déjame explicar. No tengo nada que hablar contigo, Blanca. Ah, no, si tengo una cosita más que decirte. Quiero que sepas que a partir de ahora yo ya no tengo hermana, ¿ya? Soy hija única. No me digas eso porque me duele mucho, Estela. Yo necesito explicarte lo que viste anoche. No, ¿sabes qué? Fue súper didáctico, me quedó súper claro, gracias. Es que no estás entendiendo. Sí, entiendo, Blanca. Deja de tratarme como si fuera tonta. Entiendo bien. Entiendo que iría una envidiosa, que envidia y todo lo que tengo. Por eso andai acosando a mi marido, por eso te querís quedar con él. Yo no estoy acosando a Manuel. Ya, ¿y lo que vi anoche? Es que precisamente eso es lo que te quiero explicar, Estela. Quiero contarte la verdad. Y bueno, ahí tú juzgas si estás siendo injusta conmigo o no. ¿Y por qué tanto interés en defenderte? No entiendo. Necesito que conozcas toda la verdad, Estela. ¿Y cómo quieres que yo la ayude? Bueno, tratando de encontrar quién fue el que dejó en mi apartamento esos documentos que lo inculpan. Yo no sé nada, Martín. Ay, Adriana, por favor, no mientas. Martín, mira, por muchos problemas que yo haya tenido con Isabel, a mí me encantaría ayudarla. Bueno, entonces, ¿por qué no lo haces? A ver, ¿por qué? Porque todo esto es mucho más peligroso de lo que tú piensas. Entonces, ¿no la vas a ayudar? ¿Vas a dejar que la culpen por algo que no hizo? Perfecto. Adriana, por favor, piénsalo. Porque si de verdad crees que puedes ayudarnos, te vamos a estar esperando. ¿Y tú querías que yo te crea esa tracalaca, ese pescado que me acabas de decir? ¿Cuál era el orden? Era bien bueno. Ah, que el Manu te acosaba a ti, no tú a él. Que tú, la buenita, le decías que por favor te dejara tranquilita, pero él, como es malulo, te seguía acosando. Que además él te paga la pieza donde él y yo nos reconciliamos en Recoleta. O sea, el que te dijo que te amaba, ¿me falta algo? Ay, Estela, esa es la verdad. Ahora, si tú no lo quieres creer... No, no, no es que no quiera creértelo. No puedo creértelo. El Manu no te puede haber dicho a ti que te ama porque él no te ama a ti. Ya, Estela, pero no te alteres. No, si me altero lo que quiero, para eso estoy en mi casa. ¿Sabés lo que me altera? Me alteran las mentirosas. No te creo ni una palabra de lo que dijiste. A ver, ¿pero por qué no me crees? O sea, yo vengo acá a decirte la verdad, a enfrentarme con tu rabia, y tú no me crees. O sea, lo encuentro el colmo, Estela. Tú eres el colmo, Blanca. Tú eres el colmo. O sea, es que la abuela Alma tenía toda la razón. A ti te faltó un tornillo de chiquitita. ¿La abuela Alma pensaba eso de mí? O sea, la abuela Alma, todo Casablanca pensaba eso de ti. Y yo la turbía te defendía. Decía, no, la pobrecita es sensible, hay que entenderla. Pero ahora me doy cuenta que en realidad hay dos posibilidades aquí. O tú estás loca, o eres una galla mala que me quiere perjudicar, no sé. Yo no te quiero perjudicar, Estela, porque tú eres mi hermana. No, yo no tengo hermana. Yo no tengo hermana, que te quede claro. Y sabés que los malos ratos a mí me hacen mal, porque somos dos, el doctor nos lo prohibió. Tú me pediste dos minutos para contarte tu versión. Pedí como diez, sobra de cariño. Ahora, por favor, ándate. Perdona, Estela, me estás echando. ¿Quieres que te lo diga en francés? Oui. No, tú no me puedes hacer esto. Blanca, ándate de mi casa, no quiero volver a verte la cara. ¿Qué significa esto? Significa que me voy. ¿Qué pasó? ¿Encontraste un departamento? ¿O es por la discusión que tuvimos en la mañana? No, no encontré un departamento. La verdad es que estuve pensando y creo que tiene razón con respecto a lo que hablamos. Eso. ¿Cómo? No entiendo. Que yo no puedo seguir teniendo una relación con la Romina y además ya no puedo estar cerca de ella. ¿Y eso qué significa? Significa que... Hablé con mi abuelo y... Y me voy al norte. Todo se viene negro. Pero claro, era estúpido pensar que me podía ir mejor, ¿no? Lo siento mucho, de verdad. Nunca me imaginé que las cosas se iban a dar de esta manera. Bueno, pero a lo mejor tú puedes hacer algo por cambiarla. O sea, si yo te puedo ayudar en algo, dime. Gustavo, te voy a cobrar la palabra. Quiero que me ayudes a salir del país. No me quiero ir presa, quiero escaparme y no volver nunca más. ¿Qué tal, Mondaca? ¿Cómo estás? Aquí estoy, pues, dos años. Vine a ver si cumple con lo prometido. ¿Hay alguna queja para el trabajito? No, queja ninguna. El trabajo está bien perfecto. Vamos a conversar con otra parte. No, 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 no. No, eso me fue comprometer. Vamos a dar un trago. ¿No quedaste conforme? Sí, la mujer pasó el susto de su vida. Estaba muerta de mío y eso es lo más importante. No, 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 no se me da. Lo que pasa es que hice de cada tiro, y el otro no podía ser tan bien. ¿De verdad te querés escapar? Sí, Gustavo. Ya me quedó claro que no tengo ninguna posibilidad de que me crean. Me van a culpar y por algo que yo no hice. Isabela, te lo dije. Te lo advertí, te ofrecí ayuda. Te dije, vámonos de aquí. Y no quisiste. Bueno, pero ahora cambié de opinión. ¿Pero te das cuenta que ahora es mucho más arriesgado? Saliste en las portadas de todos los diarios, todo el mundo te conoce. Bueno, ¿puedes ayudarme, sí o no? Sí, supongo que sí. Pero va a ser mucho más complicado ahora. Bueno, no te preocupes porque tú no vas a correr ni un riesgo. Me voy a ir sola. Y no quiero que nadie sepa dónde estoy. ¿Ah, te querés ir sola? Bueno, pero supongo que más adelante te voy a ir a ver. ¿Pero cómo se te ocurre? Eso sería muy peligroso. Gustavo, escúchame una cosa. Tú vas a ser la primera persona a la que sigan si sales del país para encontrarte conmigo. Así que por favor ni se te ocurra buscarme. Martín lo sabe. No, Martín lo sabe, solo tú. Y por favor, espero por una vez en mi vida poder confiar en ti. ¿Así que te vas al norte con tu abuelo? Sí, sí, él me ofreció trabajar con él allá. No entiendo, hijo. ¿Desde cuándo uno tiene que cambiar de ciudad cuando termine un pololeo, a ver? ¿Pololeo? Yo estoy enamorado de la rumina. Sí, está bien, pero si todos hemos tenido alguna desilusión amorosa, pero se supera con el tiempo. Date tiempo. Bueno, lo siento, pero ya tomé una decisión. Incluso ya renuncié a mi pega aquí. Ah, gracias. Y nuevamente, no, fui partícipe de una decisión radical en tu vida, te lo agradezco. Por favor, no le ponga tanto, ¿quiere? Alex, Alex, no, escúchame. No te vayas, no te vayas, hijo. Mira, para mí es fundamental tenerte cerca, verte todos los días, ayudarte con tus problemas. Alex, hijo, yo te quiero, te quiero mucho. Lo siento, pero yo me tengo que ir. Bueno, ya, estoy esperando. ¿Qué sentido tiene que se queden calladas? ¿Me pueden explicar las dos? ¿Cuál es el cagüín que tienen con el tal Alex? Ay, papá, ningún cagüín. Lo que pasa es que la Romina es amigo del Alex. Y bueno, yo también. Ah, tú también. Y por casualidad son esos amigos con ventaja que lo llaman ahora. Porque hasta donde yo sé, el Alex es el papá de tu guaguita, es tu pololo. Y resulta que a ella la llevaron presa porque se estaba besuqueando con un cliente que resultó ser el Alex. ¿Quién me explica esta cuestión? ¿Mamá sabe que yo le voy a dar un consejo? No se meta ya, esto es un problema entre la Britney y yo. Pues que no me meta, eso me está diciendo Romina. Mira, por dejar que cierren las cosas a tu antojo. Por no meterme. Es que estamos en todos estos libros, así que me voy a meter. ¿Les guste o no les guste a las dos? Ay, ya, papá, ¿pero a él qué quiere? ¿Que le pidamos permiso para agarrar nominos ahora? Oye, no seas insolente. ¿Por qué no me haces qué es lo que está pasando entre el Alex y tú? En vez de contestar tonteras. Oye, ¿qué está pasando? Su grito. A dos, pero estas cabritas, tus hijas, creen que tienen criterios suficientes como para actuar. Y lo único que hacen es dejar embarradas. ¿Tú sabías, por ejemplo, que las dos andan con el mismo cabrón? ¿Tú sabías que las dos están pololeando con el papá de la guagua? Eso no es verdad, papá, ¿ya? El Alex no es el papá de mi guagua. Si el Alex no es el papá de tu guagua, entonces, ¿quién es el padre de tu guagua? Ay, Gustavo, qué bueno que llegaste. ¿Qué pasa? Necesito que me contestes algo claramente. ¿Qué? ¿Tú sabes dónde vive ese tipo, Dusan? Sí. Y por una de esas casualidades de la vida, ese tipo vive en el mismo edificio de Martín. Contéstame, por favor. ¿Vive ahí, sí o no? Bueno, sí. ¡Mierda, yo sabía! ¿Qué cosa sabías, por favor? Ese tipo ordenó mi secuestro. Tenemos que denunciarlo. Ya, pobre, habla. Habla, estamos esperando. Déjala tranquila, Ernesto, por favor. Mira tú, menos que nadie me va a decir qué es lo que tengo que hablar con mis hijas y cómo las tengo que tratar. Yo sé cómo trato a mis hijas. También son mis hijas. No te das cuenta que la Britney está mal. A ver, papá, mire. Por favor, no se lo tome a mal ya, pero... Pero déjala tranquila, si ella no quiere hablar. Bueno, estas son cosas súper personales también. ¿Cómo, Rubina? A ver, espere. O sea, ¿tú sabías que el Alex no era el papá de las guaguas? La verdad es que yo no tengo idea de quién es el papá de las guaguas. Pero déjala tranquila. Me mentiste, Rusia. Me mentiste. No. No, papá, yo no le mentí. Usted solo se fue convenciendo que el Alex era el papá de las guaguas. Pero qué es lo que quería y que creyera. Si tú estabas viviendo con él. Y además, nunca me dijiste nada contrario. ¿Pero qué? Bueno, porque yo no quería hablar del tema. Eso es. Por favor, dime. ¿Qué es lo que te está pasando para que te podamos ayudar, pues, Britney? ¿Sabes qué, papá? Si de verdad quiere ayudarme, no me haga más preguntas, por favor. Ella tiene razón en esto. Ya va a llegar el momento en que se pueda hablar de esto con claridad y calma. Ah, claro. Claro. Ya va a llegar el momento cuando el cría sea grande, ¿no es cierto? Sea adulto, ¿no? Tú sabés perfectamente esa cuestión, ¿no? Como cuando te quedaste embarazada de la Britney, ¿no? Te quedaste calladita. No lo dijiste a nadie. Incluso que el verdadero padre era el Dusan. Por favor, Ernesto. Eso es lo que querís. Eso es lo que querís tú, Britney. Que te pase lo mismo. Le pase lo mismo que a ti. No, no, papá. Pero por favor, córtele ya. ¿Sabes qué? Mi guagua no tiene papá. Y por favor, no me hagan más preguntas que no tengo respuesta. A ver, a ver, a ver. Explícame una cosa. ¿Cómo sabes tú que Dusan vive en el mismo edificio que Martín? Porque fui para allá y lo vi conversando con el tipo que me secuestró. ¿Te das cuenta? ¿Y a qué fuiste? A hablar con Isabela. Me parece muy injusto lo que le está pasando. ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Te volviste loca o qué? Gustavo, ese tipo no puede andar suelto por la calle. Es peligroso. Él ordenó mi secuestro. Tenemos que denunciarlo. Bueno, exactamente como tú lo dices. Es peligroso. Así que no vamos a hacer ninguna denuncia. ¿Pero por qué no? Porque no es un juego esto, Adriana. ¿O tú crees que tu secuestro fue un juego? Bueno, por lo mismo. Ese tipo tiene que estar en la cárcel. Esos tipos no van a la cárcel. Y si van a la cárcel, tienen otros que se vengan de los que los metieron a la cárcel. ¿O no te bastó con el susto que pasaste? No me gustó tener miedo. Y no quiero tenerlo más. Bueno, suficiente. No voy a hacer nada porque no quiero que te pase algo tampoco. Pero Gustavo, ¿entiendes? No vamos a hacer esa denuncia, Adriana. Y punto. Polo no está así. No, no, no estamos buscando a Polito. Ah, no, cree que no. Escuché la otra vez cuando lo estaban engatusando. Ay, don Daniel, ¿cómo puede decir una cosa así? ¿Cómo lo va a estar engatusando? Miren la carepada que tienen. Sí, esas son las peores. No voy a dejar que ese niño caiga en las garras de esta mujer. No, no, no. Don Daniel, no hemos venido a pelear nosotros. No. Le trajimos un regalito. Sí, mire, mire. Ya me pasa. Ah, mire. Sí. Es para endulzar la vida, don Daniel. Sí, ¿sabes? ¿Y con a mí? Sí. Es que... Con todos los chocanillos. Sí, sí. Fuimos al pastelero y nos regaló esta tortita. Entonces, nosotros dijimos, uy, ¿a quién queremos? Hoy, a don Daniel. Ay, la torta para el té. Ya, ya, ya. Muchas gracias. Es dieta. Ah, sí, sí. Es especial para diabetes. Chao, don Daniel. Chao, chao. Chao, don Daniel. Chao, don Daniel. Alex, eso no puede ser. La Romina no es así. Es imposible. Bueno, eso fue lo mismo que pensé cuando el jumper me lo contó. ¿El Jean Pierre te lo dijo? Sí. Por una vez en su vida ese imbécil tenía la razón. No, no, Alex, eso es un error. Tiene que haber algún malentendido. No, no, esto no es un error. Entiende, yo no puedo seguir engañándome. O sea, yo no entiendo cómo me puedo haber engañado con algo así, la Romina. La Romina no te engañó, Alex, de verdad. O sea, eso fue lo primero que yo le pregunté cuando supe lo del tople y ella me rejuró que no. Y yo le creo. La Romina no es ninguna mentirosa. Ya no quiero seguir hablando de esto. Yo lo que necesito es irme de acá y olvidarme de todo, ¿entiende? Escúchame. De verdad, haberte conocido fue una de las mejores cosas que me ha pasado. En serio. Estoy seguro de que ese hijo que estás esperando va a estar muy orgulloso de ti. Tu primer día. Mi primer día. Hoy es el primer día que voy a decir. Hoy es el primer día. Hola, mi amor. No, Dulce, no creo que sea bueno que estés aquí. ¿Y por qué? Ernesto saca de ahí, ¿lo vi? No, no lo digo por el Ernesto. O sea, por las niñas ya están grandes. No, Dulce, no lo digo por las niñas ni por el Ernesto, nada. Lo digo por mí. No quiero volver a verte. A ver, a ver, no, 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 Rebeca. Yo sé que te doy una disculpa, pero ahora, por favor, cámbiate, toma tus cosas y vámonos para la casa. Dulce, ¿no me escuchaste? ¿Estás sordo? ¿Qué? No quiero volver contigo. Yo de aquí no me muevo. Viejas patúas me traen regalos. Seguramente quería que las invitaras. Claro que las voy a invitar. Hoy se las voy a invitar. Ay, hacía años que no me comí un pastelito. ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo, oiga? ¿Qué pasa? ¡No, usted no puede comer ni un pedacito! ¿Pero por qué? Y a ver, más encima me pregunta, ¿o acaso se quiere morir? Ay, mamita, mamita, no entiendo. ¿Cómo podemos estar aquí tan campantes si ni siquiera sabemos cómo está don Daniel? ¿Qué le pasó? Si mi sexto sentido no me engaña, en este momento don Daniel debe estar... Ay, no, me siento tan culpable, mamita, si me lo imagino tirando la pata. Ay, no, porque no sabemos nada de él todavía, mamita, porque no sabemos nada de él. Ah, bueno, el caballero se comió el pastel, se quedó ahí tirado y nadie se ha dado cuenta porque el caballero pobre cristiano es tan antisociable. No hable, no hable como si estuviese muerto. Por favor, se lo pido. Con la cantidad de veneno que le puso el pastel ya debe estar en el otro mundo. ¡Qué rato! No, y si no se lo comió, y si no se comió el pastel, mamita. ¿Cómo no se nos va a comer si estaba irresistible, exquisito? Mam, mam, mamita, ¿y si se lo comió a Polito? Y en este momento están los dos muertos ahí tendidos y no llevan detenidas por doble asesinato. ¡Cállate, por favor! Con lo coñete que es el caballero, ¿tú crees que le comió un pedacito así a Polo? ¡No, pues! ¡Qué manera más triste de morir, mamita! ¡Puerta, tita, puerta! ¡La policía, mamita! ¡La policía no van a llevar detenidos! Señoras y señores, aquí están los dos muertos, mamita. Bueno, bueno, por favor. ¡Qué caramba, cálmate, y anda a abrir la puerta! ¡Qué golpea tanto! ¡Ay, ya, voy, voy, voy! ¡Anda, ya, recíla, 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 cálmate, 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 cálmate! ¡Ya, sí! ¡Ay! ¡Ay, ay, Polito, ¿alguna mala noticia? ¡Sí, les traigo una pésima noticia! No se van a salir con las manos limpias de esto. ¿Me escucharon cómo fueron capaces de hacerle una cosa así a don Daniel? ¡Ustedes son unas asesinas! ¿Qué estás diciendo? ¿No me escuchaste, Susan? No quiero volver a verte. Le voy a reedicar, le voy a reedicar. No tiene para qué castigarme. Ya sé que actúe mal. Pero, mira, hoy mismo Celeste se va del departamento. Y entonces todo va a volver a la normalidad. ¿Qué es la normalidad para ti? ¿Tenerme encerrada en tu casa como un trofeo de guerra? Mientras tú te vas a cumplir tus deberes conyugales con tu exmujer. No, yo ya aprendí. No, no, yo nunca haría una cosa así. Pero, Susan, si lo hiciste delante mío. Ya te expliqué. Fue un asunto de Celeste. Me engañó. Fue ella. ¿Y tú quieres que yo crea eso? ¿Tan tonta crees que soy? No, Susan, no, no. Asume. Asume que te gusta tu exmujer todavía. Que es linda, porque es joven. Que sí, te gusta. Rebeca, por favor. Y yo fue un capricho en tu vida. No, por favor, escúchame. No quiero seguir escuchándote. De verdad, me aburrí de estar al lado de un poco hombre y de un cobarde. Rebeca, yo a ti te amo. No te creo. De verdad. No te creo. A ver, a ver. ¿Por qué no conversamos? Arreglemos las cosas. Yo, yo haría cualquier cosa para, para no perderte. Susan, después de todo lo que ha pasado, yo tengo las cosas claras. Yo me quiero quedar aquí con mi familia. Quiero recuperar todo lo que perdí por irme contigo. Así que, si de verdad me quieres, respeta mi decisión. Y por favor, ándate. Paulito, Paulito, nosotras no tenemos nada que ver con lo que sucedió en su casa. Nada, nada, nada. O sea, que acaso ustedes no fueron las que le regalaron el pastel a don Daniel. Ah. ¿Otra? Sí, porque él me lo dijo, pues. Pero, ¿cómo se lo dijo antes? Sí, antes de que se comiera un pedacito así de pequeño. Porque yo lo evité, pues. Y ustedes saben qué, le regalan un pastel sabiendo que es una persona diabética. O sea, que no, no, se lo comió. No, pues, porque yo lo evité, pues. Ah. ¿Sabes lo que acaban de hacer? Fue como regalarle veneno al caballero, pues. Ay, que tantas cosas. El caballero es grande también, ¿no? Y se ha dicho que no quería el pastel y listo. Mire, señora, escúcheme una cosa. Ustedes saben que las personas diabéticas son mucho más atojadistas con lo dulce que las personas normales, pues. Y ustedes vienen y le regalan un pastel así. Se podría haber muerto de un coma diabético, pues. Oh, pero, Paulito, nosotras con mi mamita los menos que quisiésemos que el caballero se muriese de un coma diabético. Oiga, no me llega con cosas. O sea, a mí me parece que sus intenciones no eran nada de buenas. Oh, oh, oh. Oiga, oiga, oiga. Espérese un poquitito. ¿Qué? Usted, usted, usted se va a morir de viejo antes porque se va a llenar de cana. Sí. Escúcheme una cosita para que me quede claro. Nosotras sabemos perfectamente bien que don Daniel es diabético y le llevamos un pastel dieta. Sin azúcar. Así es que ahora, jovencito, discúlpese. ¿Nicola, puede llevar a la bolsa, por favor? Ya, yo la llevo. Cuidado. ¿Qué pasa, Daniel? Tenés que ir a hablar con el Alex urgente. ¿Hasta cuándo tengo que decir a todos ustedes que no me gusta que me vengan a molestar cuando estoy trabajando? Mina, por favor, hazme caso. Te estoy hablando en serio. A ver, ¿y por qué tendría que yo hablar con el Alex después de lo mal que me trató? Bueno, porque yo estoy segura que fue un malentendido. Por eso un malentendido. ¿Tú sabes lo que él piensa de mí? ¿Te contó eso? Sí. Y sé perfectamente que está equivocado. Obvio que está equivocado, po. Obvio que no aguantó dos segundos estar en la comisaría y que después llegó el papá y le dijo que no se metiera con una mina tan fenca como yo y él le hizo caso. No. ¿Sabés qué? No necesito tu apoyo moral. Yo ya estoy acostumbrada a ser una vergüenza para todo el mundo. No, Romina. Es que las cosas no son así. Esto llegó mucho más lejos de lo que tú te imaginas. El Alex está muy mal, tan mal, que se va a ir al norte a trabajar con su abuelo. Todo esto que nos está pasando no es nada bueno, pero vamos a salir adelante. Pero nada nos garantiza de que las cosas vayan a resultar. Pero es que si tú no confías en lo que estamos haciendo, por favor, dímelo, Isabel, dímelo. Ay, Martín, no sé si confiar o no confiar. Y a estas alturas, ¿qué importa? ¿Pero cómo que importa? O sea, las cartas ya están echadas. Ahora tenemos que ser fuertes y punto. Es que yo no soy fuerte. Tengo miedo, tengo miedo de todo. No solo de irme presa. También tengo miedo de que tú termines odiándome. ¿Diándote por qué? Por involucrarte en todo esto y al final no sentirme capaz de hacerlo. A ver, a ver, a ver, a ver, escúchame. Estamos juntos. Y yo no te voy a abandonar. No te voy a abandonar. Yo tampoco, Martín. No te voy a abandonar. ¿Se va? Sí, por Romy. Y por eso vine. Porque yo no quiero que él se vaya pensando que tú irás, ¿sabes qué? El Alex piensa lo peor de mí y yo no lo voy a poder convencer de lo contrario. No, no, Romina. El Ale no desconfía de ti. A el Alex le mintieron. El Jean Pierre inventó una sarta de tonteras para volver a separarlo. ¿Qué? Sí, le dijo que... Le dijo que tú tenías clientes, que él mismo te los conseguía. Y esto pasó todo después de la redada del tople. Por eso es que él creyó. Hasta cuando alguien empieza a seguir mintiendo en mi vida. Bueno, hasta que vos no lo mandigas a la punta del cerro. En serio y para siempre. Romina, tenés que ir a arreglar este problema. Anda a hablar con el Alex al tiro. Al tiro. Porque según lo que me dijo, debe estar por salir. Sí, Gustavo. Tengo todo listo. ¿Y tú? ¿Tienes todo lo que necesito? Ya. No, no estoy nerviosa. O bueno, sí. En realidad estoy un poco nerviosa. Pero por supuesto que no he comentado con nadie. Espero que tú tampoco. Ya, ok. Te espero. Las cartas ya están echadas. Ahora tenemos que ser fuertes. Y punto. Estamos juntos. Y yo no te voy a abandonar. 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 ¡Alex! ¡Alex, soy yo! ¡Alex! No te vayas. Ven, quédate. Yo te amo, Alex. Te amo. Yo te amo, Alex. Ven, quédate. 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 Gracias por ver el video.